La Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de Literatura a Patrick Modiano una pluma dedicada a la memoria, al olvido, a la identidad y a la culpa como la misma Academia ha descrito su obra. Así el nuevo Nobel manifestó su sorpresa ante este galardón. ¿Y quién es Patrick Modiano? Sus referentes. Modiano, de 69 años, es hijo de una actriz belga y de un hombre de negocios descendiente de judíos italianos quienes tuvieron que ocultarse de los nazis, situación que influyó en la obra del Nobel pues la ocupación alemana en Francia y los sucesos de la Segunda Guerra Mundial han servido de marco para que a través de personajes corrientes cuente sus historias. Modiano es un escritor fantástico de la memoria. Para él la memoria no es una esencia exacta. La memoria es algo que puede describir, que puede evocar de manera muy borrosa los hechos pasados pero nunca va a restituir la verdad. Su escritura es muy sentida, es muy del alma, son recuerdos, está el olvido, la culpa. Sus libros. Debutó en 1968 con La Plaza de la Estrella. Esta junto a las obras, Los Bulevares Periféricos y La Ronda Nocturna conforman una trilogía inicial en la que aborda el tema de la ocupación nazi. Dora Bruder es la historia de una joven de 15 años que se convierte en víctima del holocausto. En las novelas de La Calle de las Tiendas Oscuras y El Café de la Juventud Perdida en ambas uno encuentra una gran nostalgia envuelta en una poesía hermosa que lo lleva a uno como a perderse caminando por esas calles de París. Modiano y El Cine. Cuatro de sus novelas han sido llevadas a la gran pantalla. Fue nominado a un BAFTA por el guión de la película Bon Voyage de 2003 y hasta actuó en la película Genealogía de un Crimen del chileno Raúl Ruiz.